Aquí es buenas tardes compañeras amables televidentes, efectivamente pues bastante tensa estuvo esta situación hace pocos minutos en el sector fronterizo de Paso Canoas donde permanecen al menos de 150 a 190 nicaragüenses aún producto de que no aparecieran en los listados del gobierno de Nicaragua donde se habían dado esas conversaciones con los países de Panamá y Costa Rica para permitirles su paso. Este grupo de nicaragüenses que aún permanece en el sector fronterizo de Paso Canoas era parte de ese grupo de más de 350 personas, el día de ayer lograron pasar 190 de ellos que sí aparecían en los listados aprobados por las autoridades nicaragüenses, ellos lograron pasar y ya se encuentran en su país, sin embargo el resto de estos nicaragüenses aproximadamente de 150 a 190 aún permanecen aquí en el sector de Paso Canoas. Estamos hablando de una gran cantidad de niños dentro de estas personas, mujeres embarazadas, adultos y ancianos quienes permanecen aquí esperando a que el gobierno les permita retornar a su país luego de que quedaron sin empleo en Panamá producto de la situación del COVID-19. Ellos solicitaron una vez que quedan sin empleo y sin recursos para continuar en Panamá le piden a las autoridades de su país que les permitiera regresar a través de esas comunicaciones con Panamá y Costa Rica. Pero es muy importante, hace pocos minutos se conoció que no será hasta el día martes cuando el gobierno de Nicaragua pues admita a estos nicaragüenses que se mantienen en Paso Canoas y esto causó molestia entre las personas que se encuentran aquí en el sector, quienes a la fuerza intentaron cruzar hasta territorio costarricense, sin embargo el Servicio Nacional de Frontera, las unidades tuvieron que apostarse en la línea para no permitir que los nicaragüenses lo hicieran a la fuerza y pues así no se violaran estos acuerdos que se tienen entre cancillerías para que ellos puedan salir del país. En estos momentos se les ha ofrecido a los nicaragüenses que permanecen aquí en Paso Canoas ser llevados a el sector de los planes de Hualaca donde existe este albergue, sin embargo ellos se han negado y han dicho que van a esperar hora tras hora que el gobierno les brinde una respuesta para ellos retornar a sus países. Por el momento se les está brindando alimentación y también la asistencia médica y humanitaria por parte de las unidades del Servicio Nacional de Frontera, sin embargo ellos duermen en cartones en el piso, algunos ya que se encuentran aquí en el bonde Paso Canoas a espera de retornar a sus países. Es una situación que se registra desde el día de ayer cuando este grupo de nicaragüenses llegó hasta la frontera de Paso Canoas esperando retornar a su país, sin embargo la mayoría de ellos no aparecían en los listados de ingresos a Nicaragua autorizados por este gobierno. Compañeros, la información que tenemos desde el sector de Paso Canoas, Mayra Madrid, Next Noticias.